Me enseñaron en el PAN que frente a los tiranos no hay que arrodillarse, sino que hay que luchar para que no hubiera Manuel Svartlet, que hubiera muchos don Luis H. Álvarez. El miércoles que se publique la convocatoria, Ciro, me voy a presentar a la elección de ministro y voy a tocar la puerta del Senado de la República. Ministro de la Suprema Corte. Ministro de la Suprema Corte por voto popular. El día que se presente la convocatoria. El 16 de octubre, si se publica la convocatoria. O el 17 o el 18, sí. Voy a ser el primero que va a presentar sus papeles. Voy a ser el primero que va a presentar sus papeles. Pues en una de esas te lo encuentras en la fila. Mi querido Manuel, el segundo, el primero será yo. Eso, a ver, explícame qué... Bueno, no, no me expliques, más bien dime qué opinas sobre esta postulación de Gil Sartre. Pues no se supone que no servía la democracia, que para qué hacen la elección y demás. Y ahora medio mundo del pan se está postulando. Es que hay que entender algo, Manuel. Tiro mi... Entrar a mi solidaridad con los jueces mágicos. Ellos intentaron por todos los medios, Manuel, tratar de frenar lo que ya es un hecho, ¿no? Él mismo lo reconoce. Estas son las reglas del juego. Pero, ¿qué es lo que quieren ahora? Bueno, pues saben que a lo mejor no les alcanza para competir en las nueve posiciones que hay para ministros y ministras de la Corte. Pero saben que a lo mejor pueden posicionar a varios candidatos. Dentro de esos candidatos que ellos tratarán de posicionar, saben que habrá una, dos o tres figuras en las cuales podrán ellos volcarse a votar. Y ya lo están diciendo desde ahorita, ¿no? Como los partidos políticos no pueden participar, ellos lo que van a hacer es una asociación nacional ciudadana. Como todo lo que hacen ellos que va acompañada de los partidos políticos, pero le ponen el nombre de asociación civil. Y, como saben que no tienen oportunidad porque ellos mismos son juristas y saben que no existen recursos reales jurídicos para poder detener lo que ya es una ley, pues dicen, ahora vamos con el plan B. Vamos a utilizar a todos estos perfiles que nosotros podríamos meter, que son reconocidos como supuestamente grandes juristas, ¿no? O por lo menos ante los medios de comunicación siempre se han manejado así, porque son despachos grandes, porque son los que siempre hicieron negocio, ¿no? Con la aplicación de la ley. Y pues trataremos de meter estos perfiles, los cuales irán a competir contra perfiles, a lo mejor de grandes juristas, pero no tan conocidos, ¿no? A eso es a lo que le están tratando de apostar, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta de entrada aquí, Manuel, es la resurrección del calderonismo, ¿no? Porque, pues obviamente, Roberto es conocido por sus dotes políticas, no jurídicas. Si bien es cierto, ¿no? El gran número de clientes que tiene, la realidad es que a él se le conoce no por sus capacidades jurídicas, sino por los puestos políticos que ha ostentado. Y me parece que eso es muy importante señalarlo, Manuel, ¿por qué? Porque como ya se dieron cuenta que no les alcanza para pelear la presidencia de la República, no les alcanza a lo mejor para un gobierno como el de la Ciudad de México o algún Estado de la República, dicen, vamos a concentrar todos esos esfuerzos en una, dos o tal vez tres posiciones de ministro. Y eso los votos sí nos podrían dar la oportunidad de hacerlo. Entonces hay que estar muy atentos, hay que saber explicar a las personas y para que vean cómo que el problema no era la democracia en el Poder Judicial, el problema era que no iban a estar los perfiles que ellos querían que estuvieran. Fíjate, buscamos separar al poder político y al poder económico de la aplicación de la justicia en el Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia. Y vamos a traer a personajes de despachos de muy dudosa reputación por los métodos que utilizan, obviamente ligados a un partido político, a un personaje como Felipe Calderón, para que sea candidato a ministro de la Suprema Corte. Y aún así, la constitución es de esa posibilidad ahora, mi querido Manuel. Entonces, quiero verlos, ¿no? Ya teniendo la posibilidad de estar en un debate en donde realmente podamos expresar... Tú le quieres entrar al debate, tú le quieres entrar al debate, quieres debatir con Roberto Gil Suarte. Con todos aquellos que quieran ser candidatos, porque yo tengo una aspiración genuina de que quiero ser candidato para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia y, por supuesto, que quiero debatir. Porque es muy fácil para ellos salir y hablar y señalar. Sí, pero en los hechos que han hecho, ¿no? Yo, en mi caso personal, que viví una circunstancia gravísima de violación de derechos humanos, del uso indiscriminado del poder en contra de mi familia, que tuve que ponerme a estudiar la carrera, volverme especialista, pues, por supuesto que sé lo que vive la gente y por lo que ha pasado. Yo quisiera saber, ellos, cómo me van a explicar que se tiene que ponderar la justicia sobre la legalidad. Porque si nos vamos a lo que dice la ley, pues la ley es perfecta, no tiene mayor problema. El problema viene en la aplicación de la ley, mi querido Manuel. Y siempre va a haber alguna de las partes que no quede conforme con una resolución. Pero, curiosamente, ellos representan intereses de personajes multimillonarios, de transnacionales, de dosa reputación, que son los que siempre terminan teniendo la razón, y no porque tengan la razón jurídica, o no porque tengan la justicia de su lado, sino porque ellos han sabido por dónde manejarse, pues, para por medio de todo este intercambio de favores, se presupone que ellos terminan obteniendo resoluciones que son carentes de toda lógica, ¿no? Correcto. César Gutiérrez Priego, un Gil Suart, a nivel político, pues, todo el mundo lo conoce por el sentido público, pero ¿quién es Gil Suart como abogado? Y esa respuesta nos la puede dar solamente un abogado. En el mundo de los abogados, ¿qué es Gil Suart? ¿Qué representa? ¿Cómo opera? Realmente, Gil Suart, yo nunca lo he visto en una sala de audiencias. Yo nunca lo he visto que vaya a postular, ¿no? Litigando en ninguna materia. La verdad es que aparece en los escritos, porque nosotros sabemos, ¿no? Varios de sus clientes, por ejemplo, Cabeza de Baca, el exgobernador de Tamaulipas, por poner un ejemplo. Claro, todos conocemos este famoso pleito que tiene con Santiago Nieto, ¿no? En donde ha salido a denunciarlo públicamente. Lo vemos que él es el que sale en los medios de comunicación, lo vemos que él es la persona que hace ruedas de prensa, pero yo, que sí me dedico a la postulación en materia penal, nunca lo he visto en una sala, nunca lo he visto en un juicio, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, ¿qué es lo que yo te decía? Pues sí, tiene nombre, es muy conocido, es conocido a nivel nacional, tiene una amplia experiencia política, pero como postulante, como litigante, la verdad es que yo no conozco ninguna de sus dotes, porque la verdad es que nunca lo he visto estar en una sala de juicio defendiendo a alguno de sus clientes, porque para eso tienen a otros abogados que son quienes lo hacen, que son los que tienen las capacidades técnicas jurídicas. Por eso lo que yo te decía, es muy fácil salir a decir, es que la ley dice esto, sí, ¿cómo lo has aplicado? ¿Cuántas veces has ido a juicio? ¿A cuántas audiencias estás presentado? ¿En qué tipo de fueros has litigado y postulado? ¿Fuero común, fuero federal, fuero militar? ¿Ha sido una corte interamericana de los derechos humanos? ¿Ha sido una corte internacional? ¿Allá en Países Bajos? No tienen, hay muy pocos realmente de los que van a tratar de postularse, mi querido Manuel, que tengan esa experiencia. Ah, pero como el estatus quo les da para decir, no, es que yo voy a buscar por la democracia de este país. Sí, claro, vas a buscar por la, vas a pelear por la democracia de este país, por la soberanía de este país, gracias a que lo que decías que era ilegal, te puede dar la posibilidad de ser candidato a ministro de la Corte. Con todo respeto, ahí es donde yo quiero ver, porque podrán hablar muy bonito, pero no tienen experiencia litigando, mi querido Manuel, y ahí es donde los voy a hacer pedazos, con todo respeto. Tú pedirías a los medios de comunicación tradicionales, hegemónicos, que normalmente son los que se, son los mediadores para que estén en este tipo de debates, aunque por cierto, me llega la información de que el propio Instituto Nacional Electoral prepararía sus propios debates entre candidatos a ministros, así que independientemente de si quieren los medios o no, a través de la vía institucional va a haber debates, como los debates presidenciales del INE, es un hecho de que ahí se va a dar la oportunidad para debatir, César, y a mí me ha tocado verte debatir en una sola ocasión, y en esa solamente ocasión, bueno, tú ya sabes cómo le fue, la gente ya sabe cómo le fue, más de medio millón de personas vieron ese debate a través de las redes sociales, y me imagino que poco a poco te han ido expresando cada vez más, en una nota mayor, su apoyo. Fíjate que el día de hoy hicimos en Twitter, en YouTube, Facebook, y en Instagram, una serie de sondeos, de encuestas, y dice, hasta el momento, porque en ese momento solamente teníamos a dos abogados que habían alzado la mano, Gil Suart y Gutiérrez Priego, el día de hoy, ya luego, después de la publicación de este sondeo, alza la mano el doctor Isaac de Paz, y para la próxima vamos a estar incluyéndolo también, preguntamos, hasta el momento solo hay dos abogados que han levantado la mano y han dicho, quiero ser ministro, el primero es el abogado César Gutiérrez Priego, y el segundo es el señor, el abogado Roberto Gil Suart, ¿por quién de ellos votarías? Digo, para que vayamos midiendo el agua a los camatos, en el caso de YouTube, por más sesgo que uno quiera decir, ¿no? Y por cierto, las encuestas no solamente salen para los seguidores del canal, sino para un público en general, con unos 26 mil votos desde hace cinco horas, va ganando la opción número 2, con 98%, el señor César Gutiérrez Priego, en un careo directo contra Gil Suart, pero luego me voy a Instagram, que digamos es más abierto, es más juvenil, también hubieron ahí más de, no sé, 1.500 votos, y con la misma pregunta, ¿por quién votarías para ministro de la corte? Aquí añadiendole una opción de ninguno o alguien más, César Gutiérrez Priego, 81%, Roberto Gil Suart, 2%, y ninguno o alguien más, 17%, o sea, ninguno le ganó a Roberto Gil Suart, y Gutiérrez Priego tiene 81%. Y en el caso de Twitter y Facebook, no hicimos encuestas, porque ya sabemos, cómo llegan los bots, y pasan cosas que nada que ver, y decidimos hacerlo de comentarios, acabamos de contabilizar, también este posteo, donde hay más de mil, y no miento César, más de mil respuestas en Twitter, de por quién de ellos votarías, de esos mil, calculamos que más de 900 respuestas, son favorables hacia ti, en Twitter, en Twitter, digo, porque también van a decir, no, 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 es que YouTube es para chayros, Facebook es para chayros, bueno, en Twitter también, César Gutiérrez Priego, en un careo directo, contra Roberto Gil Suart, gana, para pronto, lo que te quiero decir, querido César, es, qué opinas de este apoyo, que te ha dado la gente, estas últimas semanas, estos últimos meses, y cómo crees que vaya evolucionando, para el día que venga lo bueno. Mira, de entrada estoy muy agradecido, Manuel, no, porque me parece que existe reciprocidad, entre las personas que pensamos, similar, ¿no? Obviamente, las personas de izquierda, pues, pensamos a lo mejor que una persona que tiene una ideología parecida a nosotros, y que además conocemos su trabajo, conocemos su trayectoria, mi trayectoria es muy pública, ¿no? Yo nunca he ostentado algo público, no soy una persona que se dedique a trabajar para ningún gobierno estatal, siempre me he dedicado al litigio y la postulación de manera privada, obviamente todo el mundo conoce, no hay una asociación en donde apoyo a personal militar, también apoyamos a personal policiaco de forma gratuita, en cuanto a los requerimientos de las situaciones en materia penal, y pues por supuesto que me da muchísimo gusto, porque también ves una respuesta positiva a una intención personal, como yo lo había comentado contigo, habrá muchos perfiles y buenos perfiles de gente de izquierda, y yo, por supuesto lo que quiero es tener la oportunidad de participar, seré el primero, como te digo, a lo mejor nos encontraremos ahí, Roberto Gil y yo entregando nuestra documentación, porque quiero ser candidato a ministro de la Suprema Corte, porque quiero ser ministro, pero además mi querido Manuel, porque me parece que tenemos una responsabilidad doble, todas aquellas personas que hemos tenido que pasar por procesos judiciales complicados, sabemos cuál es la problemática que vive la gente en el día a día, damos respuesta también directa, son muchos años ya de mi parte de dedicarme a litigar en materia penal, y la gente conoce y sabe qué es lo que yo he hecho y cómo lo he hecho, siempre he sido un personaje público, la problemática que yo veo aquí es, con todo respeto Manuel, que a lo mejor varias de estas decisiones pudieran terminar siendo decisiones de carácter político, o en su defecto, que cumplamos, porque sé que cumplimos con todos los requisitos, a lo mejor la suerte no nos acompaña por medio de la tómbola, no porque pudiéramos ser, a lo mejor muchos candidatos para ser ministro, y mi compromiso es que si no termino siendo yo candidato, apoyaré a alguna de las personas que tenga ideología de izquierda, como yo, y lo haré con toda la fuerza y la intención como para yo mismo, pero lo quiero hacer porque agradezco el cariño de la gente, agradezco el reconocimiento, por supuesto que vendrán muchos detractores, y por supuesto que habrá una guerra sucia, si ven que conseguimos el objetivo, pero si algo nos ha caracterizado a la gente de izquierda, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, es que somos necios y aferrados para conseguir las cosas, y lo veremos a lo mejor como una broma, pero todas aquellas personas que nos hemos preparado, que hemos estudiado y que queremos cambiar este país, hoy tenemos una oportunidad histórica, y esa oportunidad histórica, pues tenemos que ser valientes y tomarla, y no podemos dejarla nada más pasar, por el hecho de decir, ¡Chin! ¿Y qué tal si no quedo como candidato? Si no quedo como candidato, apoyaré a otra de las personas que tenga un perfil similar y parecido al mío, y que yo coincida a lo mejor con lo que proponga, porque estoy harto, y te lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, Manuel, de ver a un grupo de abogados, de ciertos despachos, y un grupo de togados, que son los que realmente manipulan el sistema judicial en este país, y que yo he visto a grandes abogados postulantes, que litigan en las diferentes materias, que son excelentes abogados, pero como no tienen esa clase de conocidos, ¿no? De jueces, magistrados y ministros, salvo muchas honrosas excepciones que son gente honesta, hay muchos que no lo son, entonces me parece que llegó el momento de cada quien quitarnos las máscaras, decir las cosas de lo que estamos buscando, cómo la estamos buscando, ser valientes y echarle para adelante, y yo por eso lo dije abiertamente, incluso fue en un programa contigo, por supuesto que uno de mis sueños y aspiraciones sería ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, hoy es una realidad, y la quiero aprovechar. Querido César, te agradezco mucho como siempre estos minutos con la audiencia de Sin Máscaras, creo que el contexto es muy especial, posiblemente sea el día 16 de octubre, el que se dé la convocatoria, y todos puedan ir a entregar sus papeles, desgraciadamente no podré estar en la Ciudad de México, por motivos de otra índole, pero el equipo de los reporteros MX, creo que estaría encantadísimo, de cubrir el momento en donde tú vas a entregar tus papeles, para registrarte como candidato a ministro, y a ver qué sucede, ojalá se pueda, se pueda dar ese... Pero recuerda que sale la convocatoria, y se van a dar tiempos, para que la gente pueda recopilar la información, y posteriormente ya hacer la entrega de la documentación, hacer los registros que se tienen que llevar a cabo, y posteriormente empezarán todas estas entrevistas, que habrá por parte de cada uno de los poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, para ver cuáles son los perfiles que cumplan con... los mejores promedios, que la documentación que se entregue, sea la adecuada, y entonces ya se empieza la parte de la depuración, entonces tenemos tiempo mi querido Manuel, no te preocupes, porque aunque salga la convocatoria, realmente la entrega de documentos será posterior, y darán las fechas, para que se puedan llevar a cabo esas entregas. Querido César, a reserva de que quieras agregar algo, o enviarle un mensaje a la audiencia general, yo te agradezco mucho. Al contrario, agradecerles por el apoyo, la verdad es que sí me ha tocado, incluso que en la calle me digan, licenciado, yo voy a votar por usted paraministro, que si me dan la oportunidad, me dan la confianza, yo no soy político, yo soy abogado, pero que yo sí les doy la cara y decirles, no los voy a fallar, no los voy a fallar, porque toda mi vida, yo he litigado y postulado, y he tenido éxito, porque todos los asuntos, los abogados dicen, las cosas no son personales, no, yo lo veo como si sí fuera, mi asunto, como si fueran mi padre, mi hermano, mi madre, mi hija, mi hermana, ¿por qué? Porque es la única forma de buscar justicia en un país donde tenemos un sinnúmero de requisitos, y la gente lo puede saber si ha tenido la mala oportuna de caer en un juzgado, la complicación que se tiene, los costos excesivos que se tienen, y que nunca tienen la oportunidad de hablar directamente o con el juez o con el magistrado, ya olvídate con un ministro, y yo sí les prometería ser cercano a la gente, y la continuidad de lo que está buscando en este gobierno, y agradecerte Manuel por el espacio, y las personas que nos están viendo, y te mando un abrazo, ya a un hombre de 22 años de edad, lo cual me da muchísimo gusto, y te doy un otro abrazo a la distancia. Mucho cariño, mucho abrazo, un respeto, aprecio, y cariño hoy y siempre, muchas gracias César. Nos vemos querido Manuel, saludos a todas las personas que nos ven. Este es el abogado.